Lugar para playa, lluvio el agua anoche y absolutamente no hay nada de playa Esta es Zeus, esta por hacer caca No, ahí está haciendo caca El único lugar donde caga y mea es en la playa Los soletes de llevar agua, a ver si le excita traer ahí abajo, a ver Aquí va Qué mollo Gracias 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 Gracias